Yo tuve los infartos, güey, pues fueron ocho, ocho de las tres de la mañana a las tres de la tarde y ya como el sexto, güey, que tuve mi infarto más fuerte, la gente no cree, güey, pero yo duré 42 minutos muerto 42 minutos en los cuales mi corazón no estaba latiendo, pero estaba con un respirador artificial y estaban dando maniobras de RCP, 42 minutos, güey, de hecho hay mucha gente, mucha gente no sabe pero mi diagnóstico que me dieron a mí los médicos fue muerte súbita con resucitación exitosa no mames, güey, me morí, o sea, estuve muerto, güey, pero tuve resucitación exitosa ya se pone la piel chinita, güey, te lo juro, güey, delante de Dios y el papel lo tengo, el papel está en la casa cuando sale el diagnóstico muerte súbita, después cuento la historia esa, pero está chida entonces, a María le dicen, ¿sabes qué? vayan buscando una funeraria porque tu esposa ya no la va a hacer y dicen que María le gritó al doctor, cállate, que le dijo usted cállese, usted no sabe nada, le dijo y se desmayó, y mi tío Poncho la cachó sí, y de hecho fueron a buscar, Denise, la esposa del Mendoza y Xochitl fueron a buscar, ¿cómo se llama?, una funeraria, ya estaba mi funeraria, güey o sea, ya tenía lista la funeraria, me broncoaspiré pero bueno, esa es otra historia el chiste es que a María le dijeron, ¿sabes qué? ya, está liquidado y María no aceptó, María no aceptó y pues siguieron dando maniobro de RCP hasta que volví y después de eso tuve dos infartos más pero fueron más cortos y la vez que me pegaron los ocho infartos porque estaba Mariel ahí, me dio RCP pero yo les platiqué un día antes yo había dormido en la sala un día antes se enojaron conmigo y dormí en la sala o sea, si el infarto me hubiera los infartos me hubieran pegado un día antes se habían levantado en la mañana y me hubieran encontrado muerto ya con horas de haberme pegado porque me pegaron como las tres y cacho los infartos no sé por qué chingados siempre tienen que ser a las tres de la mañana güey, todo ese pedo güey ya dicen que a las 3.33 es la hora del diablo y la fregada ah, pues a mí me dio unos infartos cuando el cuerpo está tranquilo exactamente exactamente es cual la hora que más descansa y el corazón trabaja más dentro así es por eso es la justificación científica que hay es la hora que más vas a estar dormido entonces digo ya me llega a pegar un infarto otra vez y que no están allá en mi alrededor y está bien güey yo me muero esta vez que me he pegado a los infartos güey todo ese día fue un desmadre lo que hubo en mi familia güey Gael fue la ambulancia por mí me pegaron me pegaron tres infartos en la casa cinco más en el hospital mi hijo se fue en la moto bien paniqueado con mi cuñado se estrelló en la moto ahí contra esquina de bomberos afuera de la ves que está el cobay si en el centro ah pues por el lado del cobay no por el lado del seguro había estaba había un bache en ese bache mi hijo salió volando güey ahí en medio salió volando ahí en medio salió volando si llegó todo raspado mayor cada rato se desmayaba mi familia mi mamá se dejó venir de Guadalajara